en esta presentación haré una introducción a las compuertas lógicas empleando la herramienta online circuitverse el contenido de esta presentación se hará primero cómo se hace el login o cuál es el proceso de registro a circuitverse 2 explicación de las compuertas lógicas 3 un ejemplo de cómo se pueden utilizar las compuertas lógicas con circuitverse en la descripción del vídeo dejaré el enlace para que puedan disponer del material que se empleó en las simulaciones con circuitverse proceso de registro en circuitverse antes de iniciar la explicación sobre las compuertas lógicas veamos cómo podemos ingresar a la herramienta online circuitverse esta es la pantalla inicial nos vamos a login y la forma más rápida o fácil de ingresar o de registrarse es donde dice log in with tenemos la opción con google facebook y github en mi caso yo tengo registrado esta cuenta o este entorno con google así que ingresaré con google selecciono la cuenta y ya he ingresado me doy cuenta porque ya en la pestaña donde decía login ya aparece mi nombre y aparece el dashboard mis grupos notificaciones y salir a continuación se dice indica lanzar simulador y ya tenemos nuestro entorno de trabajo donde podemos iniciar a la construcción de nuestros circuitos digitales funcionamiento de la compuerta lógica noto tenemos tres representaciones para el elemento noto por medio de la expresión lógica por medio de la tabla de la verdad y por medio de la representación circuital empecemos por la red expresión lógica tenemos una variable booleana a la cual está negada esto se indica con un elemento o una barra horizontal sobre la variable si la variable vale 0 el 0 al estar negado la salida será 1 si el 1 está negado la salida será 0 en su representación por medio de una tabla de la verdad tenemos esta columna que representa la entrada con sus dos posibles combinaciones 0 y 1 si a vale 0 al negarse la salida será 1 si la entrada es 1 al negarse la salida será 0 por medio de la representación circuital tenemos este elemento que es un triángulo con un pequeño círculo a la salida este círculo veremos más adelante que para otros elementos representará también negación si la entrada es 0 vemos que la salida es 1 además se ha agregado un led indicador disponible en las herramientas de circuitverse funcionamiento de la compuerta lógica AND la compuerta lógica AND representa la operación lógica de multiplicación booleana aquí encontramos nuevamente tres formas de representar este elemento lógico por medio de la tabla de la verdad por medio de una expresión lógica y por medio de un elemento circuital en la expresión lógica en la expresión lógica encontramos que ésta se expresa por medio de una ecuación donde tenemos B por A igual a X también en la multiplicación booleana se encuentra que si cualquier valor es multiplicado por 0 la salida siempre será 0 la salida es 1 cuando ambos elementos o todos los elementos de la ecuación son 1 por medio de la tabla de la verdad por medio de la tabla de la verdad tenemos las dos columnas que representan las entradas y todas sus combinaciones posibles para la combinación 0 0 la salida será 0 combinación 0 1 0 1 0 1 1 la salida será 1 esto se puede leer como 1 por 1 igual a 1 1 por 0 igual a 0 o cualquier cualquier valor que sea multiplicado por 0 será 0 esta es la representación de un por medio de una tabla de la verdad en la representación circuital tenemos este elemento central que representa circuitalmente la compuerta al lado izquierdo tendremos las entradas y al lado derecho la salida las entradas aquí inician en 0 0 si es 0 y 0 la salida será 0 0 y 1 la salida es 0 1 0 la salida es 0 1 1 lo cual podemos leer 1 por 1 igual a 1 la salida es 1 funcionamiento de la compuerta lógica OR esta compuerta realiza la operación de suma booleana tenemos acá la representación por medio de tabla de la verdad por medio de la expresión lógica y por medio de una representación circuital iniciemos con la expresión lógica tenemos las variables b más a igual a x aquí se está indicando ya que este elemento lógico hace la operación de suma por ser variables booleanas tenemos que solamente pueden ser 0 o 1 tenemos que si b vale 0 y a vale 0 0 más 0 es 0 si cualquier variable tiene el valor de 1 la salida será 1 es importante observar que cuando tenemos 1 más 1 el valor no es 2 ya que se está trabajando con operaciones booleanas la salida es 1 porque los valores que puede tener una expresión lógica booleana es 0 o 1 por lo tanto 1 más 1 en forma de lógica booleana es 1 en su representación de la tabla de verdad tenemos las dos entradas hay b que son las variables y todas sus posibles combinaciones si a vale 0 y b vale 0 la salida es 0 si a vale 1 b vale 1 la salida es 1 0 más 1 1 y 1 más 1 1 lo que corresponde a una operación lógica booleana en su representación circuital tenemos las entradas en 0 si ambas entradas son 0 la salida es 0 podemos verlo como 0 más 0 igual a 0 si una de las entradas vale 1 tendremos 0 más 1 igual a 1 1 más 0 igual a 1 y 1 más 1 igual a 1 por lo tanto este elemento circuital representa lo que se ha observado en la tabla de la verdad y en la expresión lógica finalmente veamos un ejemplo de cómo emplear circuitverse para utilizar compuertas lógicas haremos un ejemplo del uso de compuertas dentro de circuitverse le vamos a dar un nombre al proyecto ejemplo 1 al lado izquierdo encontramos un elemento desplegable donde tenemos los elementos circuitales tenemos entradas, salidas y compuertas abrimos la pestaña de compuertas e iniciamos con una compuerta NOT la compuerta AND y la compuerta OR las entradas desplegamos la opción de entradas y usaremos esta que dice INPUT esta es la entrada más básica o el elemento más básico para representar entradas en estos elementos circuitales aquí encontramos una opción para ampliar o disminuir nuestro entorno de trabajo tenemos la compuerta AND necesitaremos dos entradas compuerta OR dos entradas desplegamos la opción de salida encontramos este símbolo que dice OUTPUT que es la salida más básica que sirve para representar un valor digital y hemos colocado las tres salida y hemos colocado las tres salidas adicionalmente hay este elemento digital LED no es obligatorio pero es muy conveniente al iniciar con los circuitos lógicos tener este elemento porque es visible la salida lógica hacemos las conexiones el circuitverse se está ejecutando continuamente por lo tanto no vamos a encontrar un botón de inicio de simulación vamos a cablear nuestra compuerta NOT podemos observar que inmediatamente hace la representación del NOT tenemos un 1 si tenemos el 0 hace la negación y tenemos el 1 hacemos lo mismo para la AND donde 1 y 1 es 0 pero como es la multiplicación binaria si colocamos un 0 1 por 0 0 y la salida es 0 continuemos con la OR y hemos hecho la conexión de los elementos sobre las entradas al lado derecho vamos a ver que se despliega la opción de propiedades dentro de las propiedades tenemos el label que es etiquetado esto sirve para darle un nombre a la entrada vamos a darle a la etiqueta el nombre de A también podemos hacer etiquetado en la salida podemos decirle que la salida sea X le damos etiquetas le damos etiquetado también en estas entradas de la AND A B para la otra entrada en la OR hacemos A y B para las salidas decirle a esta que sea la salida Y Z y Z perdón aquí es A nombre de A aunque las etiquetas tengan el mismo nombre no significa que estén interconectadas a diferencia de otros simuladores o herramientas para hacer montajes circuitales sobre las compuertas lógicas las compuertas lógicas AN y OR no están limitadas solamente a dos entradas las dos entradas representan el mínimo que puede tener una representación circuital de estas compuertas hemos arrastrado aquí la compuerta AN al lado derecho se despliega las propiedades de la AND y donde dice INPUT SIZE indica que tenemos dos entradas vamos a aumentar el número de entradas 3 y aquí hemos indicado 4 vamos a arrastrar los INPUT en este caso la mejor distribución voy a voy a entonces encontramos orientación al lado derecho encontramos la orientación de la entrada y se le indicará que sea hacia abajo y la etiqueta donde dice LABEL DIRECTION le indicaré arriba lo que estoy realizando acá es una recomendación a la hora de representar diagramas esquemáticos digitales no es obligatorio hacerlo de esta manera pero es una buena forma de dibujar o realizar esquemas circuitales voy a copiar el elemento voy a pegar realizo las conexiones agregó la salida aquí se puede ver el efecto del 0 al ser este el dispositivo que representa una multiplicación booleana que se realiza con las entradas tenemos que 1 por 1 por 1 por 0 dará 0 la única forma de tener una salida en 1 es que todas las entradas sean 1 agreguemos también etiquetas a las entradas para recordar cómo se hace vamos a la opción de propiedades y donde dice LABEL voy a indicar que esa entrada se llame A ok la dirección del etiquetado que a la izquierda voy a decirle que sea arriba dirección del etiquetado arriba y voy a indicar que este se llama B esta entrada se llama C con la dirección del etiquetado arriba esta se llama D con la dirección del etiquetado arriba gracias por la atención abajo en la descripción de este vídeo estará el enlace del material empleado en esta presentación vamos a ver un saludo no no